¡Ya están aquí! Cuando tu mejor amiga es de otro planeta, cualquier cosa puede pasar. ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Y conviértete en un fan de Ruby y su gran amiga Soki! ¡No te pierdas! ¡Soki del Planeta Ruby! ¡Nueva serie! Mañana, 10 y media de la mañana. ¡Es la Morte Delta con Zoe 101! Creo que es genial su programa. Creo que con ese podría captar K-Coast un público de jóvenes. ¿En televisión? Debería un público como de 50 mil personas. ¡Hecho! ¿Hecho? Sí, una palabra de cinco letras. No hables. Genial, tienes que llevar un maestro al estudio a las 4.30, el martes. Yo me encargo de todo, ¿está bien? ¡Fabuloso! Entonces, hasta el martes. ¡Sí, claro! Adiós. Adiós. Zoe, eres sorprendente. Sí, te besaría. También yo. Sí, sí. ¿Saben qué? Todos quieren besar a Zoe, pero hay que planear el programa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! Yo esta. Yo dejé esta. para resolver el problema. tienen que multiplicar ambos lados por la raíz cuadrada de la figura original. Nicole, ven a darle un abrazo al abuelo. Luego, tomamos la otra coordenada. Nicole. ¿Ven a ayudar al abuelo a lavar? Nicole, trae el ungüento especial del abuelo. Nicole. 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 Ah, ¿sí? ¿Estás distraída? No, nunca más. Estoy concentrada en álgebra. ¿Qué? ¿Qué? Como les decía. Un estudio de televisión, de verdad, increíble. Sí. Hola, chicos. Bienvenidos a K-Coast. Hola. Hola. Oye, necesito que me arreglen el cabello. Aquí hay personal para eso. ¿Y dónde ponemos las cosas? ¿Qué cosas? Ah, traemos equipo para la comedia que hacemos. Ah, chicos, creo que yo no fui claro cuando hablamos en la escuela. ¿No fue claro sobre qué? Bueno, solo nos interesa poner a Zoe y a Logan en K-Coast. Pero el programa es de ellos. Y nosotros somos Chase y Michael. Michael. Chase. Hola. Hola. Oigan, lo siento. El programa de Zoe y Logan. Oigan, ¿sabe qué? No nos interesa. Sí, nos interesa. No sin Chase y Michael. Esta cara pertenece a la televisión. No, yo no quiero. Oye, soy... Ven. Ven acá. Yo no lo haré sin ti y sin Michael. Sí. Qué tierna, pero no nos quieren. Pero esto es suyo. No, Rivers ya lo canceló. Y ahora tienen ustedes el suyo. Quiero que lo hagan. Primera posición. Las cámaras. Rodando. Bien. Siete. Seis. ¿No ha comenzado? Va a comenzar. Ahora les presentamos en vivo Él dice, ella dice con los anfitriones Zoe Brooks y Logan Reese. ¡Ahí están! ¿Y Chase y Michael? Hola. Me llamo Logan Reese. Soy Zoe Brooks. Ya regresamos con Zoe 101. ¡Gracias! ¡Gracias!